Es tan buena la pesca en este lugar que hasta se hacen tornamientos, no sé si del estado o del país, no sé, pero se hacen tornamientos, o sea que hay bastante de buen tamaño. Hay bastante, bastantes personas. Y todos vienen, o por lo menos la mayoría, a cazar y pescar. Algo me dice que aquí va a estar más buena la pesca que la cacería, así que pues va a ser un video un poquito diferente a lo que acostumbramos. Ahí estamos amigasos. ¡Gracias! Este asador está mero bueno, apenitas, apenitas para el puerconón grandísimo que mató Leonardo ahí en el Sam Houston. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Edgar. Edgar, yo veo tus videos, pero sé que tu canal es el petenero aventurero, pero no sé cómo te llamas. ¿Cómo, Edgar? Mucho gusto. Miren, amigazos. Aquí el amigazo es un colega, él hace contenido para YouTube, de cacería. ¿Cómo se llama bien el canal? Se llama un petenero aventurero en USA. Ahí estamos ahí tratando de hacer las aventuras ahí con el amigo Ebencio y los que nos inviten ahí a las aventuras. ¡Ya me salgo, gracias! bueno así me dijo el amigazo que pusiera esto de la cola hacia la cabeza así perdón animalito pero pues quiero pescar y te tocó bailar con la más fea ahí está ahí va no da verdad es el rayado un bagre con razón se sentía pesado pues viene pesado este tiene límite 12 pulgadas 12 pero te quedan para adentro no no hombre si da si da dale despedida toma la fotografía porque hay que sientas acá jaja jaja aquí la pata ahí espera jaja 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 p jaja jajaja jaja 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 Oiga joven, este lado de este árbol, uno sanado, se tiene que quedar para este lado. Y se cobrían los dos, mira. Tenía hambre, ¿no? Esta es voladora, mira. ¿A cuándo se iba a ir? Otra vez. Tienes buena suerte para pescar, pero no para ventarlos al bote. Échale, chava, échale, chava, sácalo, sácalo, mira, chava. Peléale, peléale, eso. Ah, está buena, mira. Mira. Buen tamaño. ¿Qué es? Es una... Se inventa gualay. Sí, ¿verdad? A ver, ¿se parece a esta? A esta de mero abajo. No, ya no se ve. Creo que es... Sí, creo que es ese inventado gualay. Sí tiene un pie, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Mi brazo no sé. Pero... No, no, sí tiene las 12 pulgadas. ¿O tú qué crees? Sí. 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 No, por favor. Ja, 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 ja. Acá después decía Ángelo. ¿A Donatello? ¿A Donatello? ¿A Donatello? No, este es Rafael. Ja, ja, ja. No, hombre. No, ahí lo traes. Bueno. Ahí está. Para llevar la evidencia, perdido. No. No se regalo. No. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. un tiburón una mojarrita para el sartén para el desayuno bien anzueleada de la boca y de la cola el último porque ya no hay carnaval la vez pasada cuando esos pescamos hicimos matazones pero hicimos muchos más chiquititos no es tan bueno hasta para comer si le echamos sazonador y papas y elote se hace no es tan bueno no es tan bueno que tal patrón como esta la carne si queda bien en ese ahumador un puerco entero si si me manda salud si 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 como se llama usted Ebencio Valdelamar Ebencio Valdelamar Ebencio Valdelamar miren amigazos aquí el amigo nos está dando de comer a todos aquí vamos a salir gordos gordos jajaja ya estamos vamos a salir más gordos gordos costillas pollito y este ahumador usted lo hizo correcto o sea que usted le entiende a la soldadura o sea que usted le entiende a la soldadura no ya lo grabé de todos lados o que cosa o que cosa la comida no no ya 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 la anduve dando ahí desde que estaba prendiendo la lumbre y lo estaba grabando nomas que no se dio cuenta jajaja como se llama usted Ebencio Valdelamar Ebencio Valdelamar Ebencio Valdelamar miren amigazos aquí el amigo nos está dando de comer a todos aquí vamos a salir gordos gordos jajaja ya estamos vamos a salir más gordos gordos costillas pollito y este ahumador usted lo hizo correcto o sea que usted le entiende a la soldadura no ya lo grabé de todos lados o que cosa la comida si grabé la comida no no ya 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 la anduve dando ahí desde que estaba prendiendo la lumbre y lo estaba grabando nomas que no se dio cuenta jajaja si pesca diga uno que si pesca uno que usa el cordón del motor para engancharlo para eso no prende y che dile ya los encontro muertos que va a dar que nevera are some of those croppy peepas or all of those sandbass sandbass aquella de allá es más les voy a poner el agua un ratito en lo que los pelan se me hace que la aventó la pegó de la boca y la aventó al agua jajaja uno que anda prendiendo aquí de los grandes pues ya se por que los pescadores lo hacen todo porque los pescadores échelos ahí bueno y aquí no sacaron los pescados del diaqueo pero cuando mueran vamos a cargar pila parte andan a gusto de arriba hasta a turbo le vamos a meter Listo. Que queme llanta, que queme. Eso. Aquí vamos a anclar amigazos, estamos a medio río Amazonas, en el ecuador, vamos a intentar pescar aquí, en este lugar, vamos a ver que tenemos suerte, vamos a intentar pescar aquí, vamos a intentar pescar aquí, en este lugar, vamos a intentar pescar aquí, en este lugar. Uno que sabe pescar, es bullying y eso. Si quieres te prestamos nuestras cañas, mira esta bonita esa, ese es el tamaño, están pequeñas, estas ya son puro machitos, las grandes ya están más, mira, allá, allá, doble, Ahí fue. Míralo, míralo, míralo. Está bueno, ese es para la cazuela. Eh, ¿qué hubo? Otro, otro, otro. ¿Otro? Puras fallas. Dicen que no hay. No, pues si quieren les da hoy mi caña. Blanquitos, blanquitos están. Está de buen tamaño esta. Mira, ¿qué tal? Oh, está bien, estas están bonitas, se ven bien blancas, blancas, blancas. Esta es la que se llama Walleye? Un white bass. Ah, white bass. White bass. White bass. White bass blanco. Sí. Sí. Ahí está Aventura Sentejas, también llevo varios. Pescando con chava, ¿cómo se llama? No. No. Jajajaja. Las papenitas y se revienta. A ver. Estos, ¿qué tal son para cortar con las agallas? Estos, ¿qué tal son para cortar con las agallas? A ver, ya me hechos son. ¿Si cortan? Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Es un bagre. Es un bagre. Ya dio vuelta. Cuando da vuelta era un bagre. Mira. Pero lo amarré bien, aunque no se fuera. Huilo, huilo. Hasta Renegón salió. Mero del tamaño perfecto para la cazuela. Para el sartén, pues. Para dorarlo. No, que le corte un pedazo. Ahí la llevamos, y eso que soy malo. Qué harúa... Un carcao. Ahí. Ahí están agarrándolo. Oh, es un white bass. Están emocionadas como si hubieran sacado un tiburón. Hasta me asustaron. ¿Qué animal estará gritando así? Ahí te va, ahí te va. Por estar de chismoso allá. No, no, y sí. Ahí está. Por estar grabando allá las gritonas. Mira, mira. Para arriba, para arriba, para arriba. Mira, está de buen tamaño. Sí. Mira, pero qué bonitas. Blancas, blancas. 15 pulgadas. Chula, además, es prieto. Uno pues que tiene suerte y que no anda con salados, dice Pifas. Pedra, ¿dónde le tiras? ¿A quién se las tiras? ¡Ah! No, no, que te quiere sacar tiburones ya. No, está buenísima. Y usted tiene también canal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Aventuras en Texas. Aventuras en Texas. Sí, señor. Búsquenlo por ahí, amigazos. Así. Se lo agradecería mucho. Así, ¿verdad? Aventuras en Texas. Y en su mayoría de qué son los videos de pesca. Pesca. Pesca y poco cacería. Si quieren aprender a pescar, mire, ahorita yo ando aprendiendo aquí con esta gente porque estos sí son buenos para pescar. Hasta yo ando sacando nomás por andar con ellos. Ahí está, amigazos. Ahí les encargamos. Un like ahí, una suscripción, un comentario. Y ámonos recio, que están cenando. Un like. Un like. Uno que pesca y atravesa ahora. Sí. Un doblete aquí, cuñiga. Un doblete, doblete, se le fue. Se te asafó? Se le fue. Se te asafó, cuñiga. O traíamos la misma. ¿Qué habrá pasado ahí? Se la robó Se la robó Se la robé y me la robaron Está buena también esta ¿Hasta la mecha ya llenamos de ahí? No, si ya Tiene nada más amigas ¿Cómo hay de pescado aquí ya? Son bastantes ¿Cuántos crees que sean? Más o menos Van como unos 30 Yo creo como unos 30 Y en una hora o menos Como en una hora Hemos sacado como 30 pescados Y dice que no están 100% activados Y nada más somos 4 Los que estamos aquí En una hora todos los que hemos sacado Es una chulada Es una diversión garantizada Miren Les voy a decir cuál es la técnica Aquí el amigo Pifas Nos está dando la clase Cuando dice que el white bus No es bravo para picar Nomás da mordiditas pequeñas Y hay que estar atento Cuando se siente la mordida pequeña Se tensa la línea Y cuando le da el jalón Uno también le jala Y ahí es donde Normalmente se traba el pescado Y al estarlo sacando Al estar recogiendo la cuerda No hay que aflojarle Eso es lo que dice el amigo Pifas Y yo creo que sí Porque hemos estado sacando bastantes Ahorita en esta tarde Porque si le aflojas Ellos mismos donde le jala uno Se le rompe Y si le aflojas Se le sale del suelo ¿Cómo ven? Cada pescado es diferente No todos los pescados son así ¿Cómo ven? Miren En lo que volteé la cámara Agarró uno Están sale y sale Y sale y sale ¿Cómo se llama este río? ¿En qué lugar estamos? Sabín Estamos en el lugar En el lugar de Joaquín, Texas Estamos en Joaquín, Texas En el río Sabín Sabín o Sabines Sabín El río Sabín En Joaquín, Texas Amigazos Pegadito, pegadito Con Luisiana En más este río Divide Texas Con Luisiana Zúñiga ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Cacería y Pesca con Zúñiga Amigazos Ahí les encargamos Cacería y Pesca con Zúñiga Así búsquenlo Cacería y Pesca con Zúñiga Ahí van a encontrar El canal de nuestro amigo Chava Aquí nos están enseñando También aquí Los dos camaradas Que andan aquí Mira Aquí andaban Aquí vinieron No, pero hemos mandado Para otro lado Puede tener No sé si son dos o si una Dos 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 Esta de buen tamaño Mira, mira, mira Se que se quiere ir Si ya estas aquí arriba Que se siente Ismael Ya llevo como 15 Miren amigazos El límite son 25 Y ya llevo 15 Un rato mas y ni modo que no saquemos otros 10 Creo que esta es una de las mejores pescas De mi vida porque soy malisimo Para pescar yo Dejen que grabo aquí el amigazo Que me esta grabando a mi Que en lo que me esta grabando Le picó uno Ya lo trae Como hay de pescado Aquí en este río Mucho pescado Y estos son por temporadas Este nomas son 15 días que entras de pescado 15 días 15 días O sea en 15 días tienes que aprovechar El que agarra agarra y el que no A poco Tan poquitos días Pero salen con anzuelo Como si estuvieras tirando la raya Miren como llevamos Un ratito mas y eso ya Son filete Para puro filete Y este es el mínimo del tamaño Son 10 pulgadas ¿Verdad? Si No ese pasa Bastante Aquí cuando esta la mera temporada Del guaybas La mas chiquita son de 16 pulgadas Cuando esta el mero guaybas Bueno Porque es por fechas Son La mas grande ha sacado yo 19 pulgadas y media Grande Y aqui miren amigas De lujo Aqui miren Sentado aqui en el asiento Tranquilo Aqui tomando el sol Esta el clima bien agradable No esta frio No esta caliente Esta Esta que como a 70 A 73 73 Esta bien bien agradable Esto es pescar De lujo A gusto Y saque y saque pescados Bendito sea Dios Que tenemos la oportunidad De tener aqui este rio Este rio chido Aqui cerca de tu casa Cerca de mi casa A cuantos minutos te queda de tu casa De mi casa me queda 6 minutos Se imaginan Ustedes que les gusta mucho la caceria Tener un rio con esta abundancia de peces A 6 minutos de su casa Es una chulada No son mas gordas Uno pero bien Pero señor uno Mira si son los que salen Ah gordas Ah gordas Cámara Ahí lo traigo Y me estuvo esperando Fíjate A que la cama se recuperara Mira Como No hay lo traes Doblete Doblete A ver A ver Quien lo tiene mas grande A ver A chulada A ver allá Oh te ganaron Oh te ganaron Te ganaron Te ganaron pifas El pescado de este lado esta mas grande Si lo traes Si lo traes No Amigasos Otra vez Amigasos Pues no No quiero sonar presumido Pero Ya nos vamos Porque Ya estamos cansados De sacar tanto pescado Estamos cansadisimos Enfadados ya De estar pesca y pesca y pesca Ya nos vamos Amigasos A ver Vamonos Fuga El presumido Me dicen El presumido A ver Aquí el amigazo Este Saludos Saludos Raza Aquí fue un placer Estar aquí conviviendo Con Ismael Y su compañero Muchas gracias Saludos Ahí estamos El chile Chile Juga Dijo el reo No quema No quema Eso Eso Sácale Los chacuacos Que acabo Es el petenero Es un pedido Dijo el reo Si Tres No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.